Canta la calandria airosa, canta el tordo renegrido Canta aquel que ha conseguido correspondencia amorosa Canta la beca dorosa y en el canto su amor vierte A mi nada me divierte, separado de mi dueña Pierdo el sueño y pienso en ella, tu ausencia me da la muerte Canta la paloma triste en su rama posadita Canta porque estás solita y estar sola no resiste En cantar el campo insiste, en la tempestad más fuerte A mi nada me divierte, separado de mi dueña Pierdo el sueño y pienso en ella, tu ausencia me da la muerte Canta en el árbol coposo, el filguero en primavera Canta porque alegre espera, un devenir venturoso Canta todo el que es dichoso, canta al verse con su suerte Canta la calandria airosa, canta el tordo renegrido Canta laina libia de la muerte, a mi nada me divierte, separado de mi dueña Pierdo el sueño y pienso en ella, su ausencia me da la muerte Canta el gallo sin cesar Anunciando el nuevo día Ni yo con melancolía También me pongo a cantar Porque no puedo encontrar A la que amo y está ausente A mi nada me divierte Separado de mi dueña Pierdo el sueño y pienso en ella Su ausencia me da la muerte A mi nada me divierte A mi nada me divierte